Amarra la chola y déjala que por todo es ahí primero, ahí no se va a salir, y si te sale pues que te lleve la llego. ¡Ay! ¡De nuevo! El asiento es muy chiquito. Tenla ahí para ver, tenla ahí con la mano. Ya se va a contar porque sea la vieja. Es que le hago el lazo muy grande y no me cierre. ¡Ay! ¡Ay! Otra vez ahora que ya tengo la mano cansada. ¡Ay! ¡Eso está estuviado! Ya no te cansa. ¡Ango! ¡Está por los cachos! Pero jálala por ahí pues que... Si se alabeja... ¡Ay! ¡Jala, jala, jala! Porque el torno... Es que apenas le va cayendo a la sola. Está botado ese man. ¿Por qué tú sabes? ¡Ey, ey! ¡Hueva! Tú sabes la costumbre de que uno pillaba allá. Es pura mina pintelaza. ¡Ah! ¡Ya! Mira el toro. ¿Cuál está el gorotá? ¿La diecisiete? ¿Eh? La diecisiete que está ahí lambiendo. ¡Ah! Pero lo que está ahí con ganas de vaca. ¡Marra el toro, pues! ¡Ah! Es escondido. Ahí te va a salir. El reservo es bueno ahí. ¡Ay, no! Yo le voy a echar a la chuta el mejor día. ¡Ay, no! ¿Usted cree que tú tenés nieto? ¡Nieto! ¡Nieto! ¡No! ¡Nieto!